Jornada de resultados empresariales dentro de la bolsa española y el principal protagonista es sin ninguna duda Banco Santander. Banco Santander que ha anunciado una mejora en su beneficio neto hasta junio del 4% después de contabilizar un coste de 300 millones por la integración de Banco Popular. Dicen los expertos que son unos resultados sólidos, unos resultados que sin embargo no están teniendo impacto en los títulos de Banco Santander algo poco habitual ya que cuando presenta resultados normalmente sus títulos se mueven bastante en este caso no. Banco Santander lleva toda la mañana plano y plano está a estas horas en la rueda de prensa de presentación de estas cuentas. Sus responsables se han referido al impuesto a la banca que trata de imponer el gobierno de Pedro Sánchez y han dicho literalmente que este impuesto podría llevar a las empresas a pensar su estructura legal. Más compañías han presentado resultados hoy en España destacamos los de Iberdrola que ha comunicado una caída en su beneficio del 7% en el primer semestre. Las cuentas de Iberdrola sin que están teniendo impacto en sus títulos y Iberdrola lleva toda la mañana siendo uno de los peores valores del IBEX 35 con caídas superiores al 1%. El peor valor del IBEX es AENA que publicó sus cuentas ayer después del cierre. Dicen los analistas que aunque sí que ha aumentado el tráfico aéreo se ha visto cierta ralentización respecto al primer trimestre del año y también respecto al primer semestre del año pasado. Además también hay que hablar de Telefónica que como saben presenta mañana resultados pero hoy se han conocido los resultados de Telefónica Alemania que se dispara un 8% tras recortar sus pérdidas. En el caso de la matriz de Telefónica se espera para mañana la cuarta caída consecutiva en sus ingresos trimestrales. Vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente con esas cuentas de Telefónica. Por lo demás fuera del ámbito empresarial sin ninguna duda la otra cita de la jornada es esa reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente del Consejo Europeo Jean-Claude Juncker para limar asperezas respecto a las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. De momento Donald Trump ha adelantado que va a pedir a Juncker que se eliminen todos los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea. Muy pendientes están las bolsas del viejo continente de lo que ocurra en ese encuentro y a estas horas en medio de la cautela dominan los números rojos esos inmoderados de entorno a medio punto porcentual abajo. En cuanto a los futuros de Estados Unidos cotizan ahora planos con caídas del 0,2% hoy muchos resultados al otro lado del Atlántico entre los cuales destacamos los de Coca-Cola, General Motors o Facebook.